¡Vale por acá! ¡Una vez! Este también ya sabe que lo van a chocar Este ya sabe ¿No muerde? No Ponlo en el suelo igual que ayer Pero no lo pongan en el piso nada más porque si no, tal vez ¡Quítate! ¡Quítate! Ok, ok Ya va mejorando Sí, ya se nota mucho la diferencia Sí Porque estaba casi el doble Este primero tenía muy grande Bueno Muy bien, muy bien Ah, el goteo de las agres O gotea un venos Ya, ya no ¿Ya no gotea? ¿Cuándo después gotea? Yo en la mañana lo miré y no estaba goteando nada Sí, ya se le empezó a ver allí Y se le ve así rosita como debe de ser el miembro Muy bien ¿Está diferente? Sí, no, es que trae una bolota así Y así Y así Y así Y los grafos No, no, no sé si estaba A ver, te he hecho una parte, güey Aquí, güey, aquí Pues trabaja ahí, dice que no se suena ¿Trabajo? ¿En civil? Ah, ok Ah, ok Gracias, güey, aquí